Es el Master One Master Mio Si bajo mi bandera, vengo a ser mi nueva era Si me apuntan MC, tricolores, mi bandera De esta bajo la bandera, el talento cabo es mi sentimiento Que me lleva a tu poder sobresalir Si me describo solamente como un perro de la calle Solitario se las clavo, las clavo Luego les arde que me ladren, que me callen Respeto solo a mi madre Respeto por respeto a toda madre Un despacho Saliendo de la nada, viviendo en Ciudad Cierta Me represento con los cerros, con el pico del volcán En la calle, con las mañas, desde abajo aprendí a mí No se hemos olvidado la humildad de donde salí La música, mi sangre, las venas y mi familia El talento está en mi vida, mi pulso y mi saliva Si me gusta la barranda, la bebida, la adicción El tequila, la cerveza, viajando en moda Y es que necesito algo de motivación Si canto yo de cora, canto con el corazón Si no me doy por vencido solo por una razón Esto es parte de mi vida y también de maldición Y es que necesito algo de motivación Si canto yo de cora, canto con el corazón Si no me doy por vencido solo por una razón Esto es parte de mi vida y también de maldición Emieso desde cero, soy el número cero Si le brinco, dando batalla al puto que esté primero Si no me crezco, me fleto, me he ganado mi respeto Los que me siguen, me conocen, yo la verga con el resto La calle es mi casa, la callecito, mi escuela La loquera, ponerte verga, lo prendido allá afuera Si yo vivo lo que escribo, cada quien lo que le toca Lo hago a mi manera, aunque la plata es poca Si no lo hago yo por fama, tampoco lo hago por drama Lo pide mi talento y así lo pide mi alma Trato de salir de la vida rutinaria Vivo yo con esto y esto es gracias a la flama Vivo yo con poco y no necesito de muchos Una lata, un cigarro, con el ruido lo disfruto Sigo en mi jale, aunque no ha dado frutos No me importa lo que piensen de mi, mula de putos Si yo escribo lo que siento y escucho lo que se siente Me tope en este camino y eso me hizo diferente No me he ido para abajo y me mantengo yo presente No creo en el gobierno, la patrulla y el presidente Si yo rayo, me la rayo, hago lo que me gusta Diferente a mis carnales, aunque muchos les disgustan No me asustan, así estoy, yo no olvido el rencor No le temo a los que ladran, le temo solo a mi Dios No soy malo y ni muy santo, así de simple Yo soy, me represento mexicano en este día de hoy Si me puse a componer para sacar lo que dolía Se fusiona mi garganta con el humo, melodía No me olvido de las fallas y de los doble caras De los malagradecidos que hablaron a mis espaldas Ando de asolaba y no necesito pandilla Mis recuerdos se quedaron cuando iba pa' la esquina Si a mi jefa no le late mi pinta y mis tatuajes Y lo que cargo en mi piel de mí son cosas importantes Los que me gridan me alumbran en mis pasos desde arriba Y si me late la tinta aunque mi jefa se contamina Si se cortan de mi lado no me vuelvo pa' sonar Cada que lo que le toca a otros menos, otros más Haciendo ruido a mi estilo solamente nada más Mis sueños de papel, fumar para olvidar La gente, eso me hizo diferente Bendiciones a la gente Por buscarles lo que hago Escuchar lo que este vato Lo que este vato Lo que este vato Lo que este vato Lo que este vato